Durante la reunión que hemos mantenido con la Asociación de Vecinos de Rafa la Fena, se nos ha trasladado la preocupación de los vecinos por la presencia de personas que pernoctan en ocasiones en el edificio abandonado de los antiguos cines ABCD, inmueble que se encuentra en bastante mal estado. También se nos ha trasladado quejas sobre las deficiencias en el sistema de riego del jardín de la Plaza Herrero Tejedor o sobre el mal estado de parte del vallado perimetral del campo de fútbol.